Señor de la Iglesia, señor Decano, ingeniero Teodoro Salas, señora Narizda Silveiro, Ministra Ejecutiva de la Secretaría de Política e Linguística, doctor David Cabrano, Presidente de la Comisión de!! Ingeniera de Virginia Culebre, representante de MoCILA Internacional, muchísimas gracias por estar aquí. La Universidad Nacional de Asunción 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 Guaraní me es no más como hay soy Kobe Guaraní